Muy buenas gestoneos y gestoneras, y hoy muy buenas más que nunca, porque me he encontrado, ya sabéis que yo no soy mucho de traeros noticias y tal, pero me he encontrado con una noticia que no podía no traeros, una noticia que realmente me ha alegrado la mañana, he dicho, joder, que buena noticia, coño, y creo que va a dar mucha, mucha, mucha vida al Hearthstone, ¿vale? Las mejores noticias que he leído yo referías al Hearthstone en los últimos tiempos. Y bueno, antes de entrar en ella, quiero deciros, para los que sois más seguidores del canal, que al final del vídeo hablaré, uno, sobre el sorteo, que lo cerramos hoy, y dos, sobre algunas cosillas del canal, ¿vale? Un poquito personales, pero solo para los seguidores, no quiero meterle a quien haya encontrado esto, la publicidad de por medio, así que lo dejamos para el final del vídeo, así que quien esté interesado que lo mire y quien no, que no. Bueno, entonces, dicho esto, vamos con la noticia, chicos. Un campeonato de selecciones, otros juegos del estilo del Hearthstone no exactamente iguales, pero bueno, que lo vamos a comparar, como puede ser el Clash Royale, ya han sido pioneros en esto, de hecho España, que es mi país, creo que llegó a las semifinales, vencido por México, si no recuerdo mal, y fijaos que yo no juego al Clash Royale, pero me entero, para que veáis el tipo de repercusión que puedo tener esto. Yo jugué al Clash Royale un poquito cuando salió, pero no, sabéis que no juego al Clash Royale en general, y bueno, pues resulta que le da mucha repercusión, y creo que esto al Hearthstone le puede ir genial. Además, al Hearthstone, no otro juego, ojo, al Hearthstone, y hablo de lo siguiente, otros juegos, como pueden ser, por ejemplo, voy a pensar en el Counter-Strike, en el League of Legends, tienen jugadores significativos, que están en los mundiales todos los años, con sus equipos, no sé qué. El Hearthstone tenía un problema muy grave con esto, y muchos de vosotros lo sabréis, y es que, un año estaban Juan y Pedro, voy a ponerlos hace dos años, y de repente, este año Juan y Pedro no aparecen por ningún lado. ¿Por qué? Porque a una fase previa o lo que sea, pues te puede ganar cualquiera, cualquiera con cierto nivel, que evidentemente son los que llevan a la fase previa de los mundiales, de los europeos, o de lo que sea, pues puede ganarte en el Hearthstone, porque al final a cinco partidas, pues puede tener tres partidas malas donde no te salga la curva, y te vas a la mierda, eso es el Hearthstone, ¿no? Y todos lo sabemos, y es muy difícil, por ejemplo, que si Colento jugaba hace tres años, hay mucha gente que empatizó con Colento hace tres años, y ahora dice, ¿dónde está Colento, que es el que yo apoyaba, ¿sabéis? Para este mundial, no está. Pues esto creo que se puede solucionar un poco con el tema de las selecciones, ¿vale? Todos tendremos una selección a la que apoyar, unos jugadores que van a ser elegidos, que se pueden repetir, ¿vale? Y creo que puede estar bastante curioso, y me parece una noticia realmente buena, y diría que hasta necesaria, chicos. Creo que la mayoría coincidiréis conmigo, de verdad. El Hearthstone tenía un problema gravísimo en el competitivo, y era ese, que no te sentías representado por los jugadores que iban, porque cada año cambiaban. Es muy difícil sentir, ¿sabes? Aprecio hacia unos tíos que están cambiando cada año, porque es muy inestable, ¿sabéis? Quienes se presentan. Entonces, y todo nos pasaba, nos dijeron, elegid un jugador y os daremos sobre ese. La mayoría de la gente no sabía quién elegir, conocían a dos, tres, por mazos, ¿sabéis? O cosas así. Y es lo que pasaba, y era grave, y creo que con esto se puede arreglar bastante, bastante, bastante ese tema, y ponerle un parche muy interesante. Más que un parche, iría algo más que un parche, ¿eh? Incluso. Entonces, bueno, voy a pasar a leer la noticia con vosotros, y a comentarlo un poquito por encima. Los Hearthstone Global Games, ¿vale? HGG para Twitter, si alguien quiere comentar algo, homenajean a los héroes locales de vuestro país, y promueven la cooperación y el trabajo en equipo, ¿vale? Lo ponen así, héroes locales, tatatá, muy bonito. Los equipos juegan para representar a vuestro país y compiten por una parte los más de 300.000 dólares de premio, ¿vale? No es un premio, digamos, de la leche, no es 10 millones de dólares repartidos en premio, el primero se lleva 2 millones, no. Son 300.000 dólares repartidos en premios. ¿Qué significa esto? Pues ahora, luego veremos el reparto de premios, que lo tenemos aquí abajo, pero fijaros, para el primer equipo hablamos de 60.000 dólares entre 4 jugadores. No es mucha pasta, ¿vale? Podemos decir que no es mucha pasta, aunque suene a que sí, hola, 300.000 dólares, Carrie, como dices que no es mucha pasta. Al nivel que están de dinero, hablando económicamente los torneos de distintos juegos, no es mucha pasta, ¿vale? Tampoco estoy diciendo que sean 4 duros, es interesante, ¿vale? Es interesante, pero más que el dinero, yo creo que la idea de representar a tu país y tal, ¿no? Es lo que te debe mover a esto, además del dinero, evidentemente, que tampoco somos tontos. Los primeros Hearthstone Global Games contarán con 48 países participantes. Me parece una cifra adecuada. 48 países para fase previa, me parece una cifra muy adecuada. Que se elegirán los países, aquí no lo pone, pero intuyo por ranking, por toda esa pesca, ¿vale? En plan, por cómo van los jugadores de esos países durante las distintas temporadas del año y todo eso. Que se enfrentarán por internet en la taberna internacional para determinar quiénes se verán las caras en la final en directo, que tendrá lugar más adelante este año, ¿vale? Pues que sepáis que el tema empieza, el torneo con una fase previa, que la gente va a jugar desde casa, y cuando queden, creo que son 8 equipos, ahí es cuando va a haber una fase final que se va a hacer ya presencial y será la que tenga toda la emoción. 8 equipos, yo por mí estaría guay entre 8 o 16, también hubiese estado acertado. 4 me parecería poquísimo, en plan, hacer una fase final de semifinal y final me parecería cutre. Y 32 igual se iba mucho. Entonces para mí 8 o 16, ahí estaba la cosa, han decidido 8. Ok, ahora lo veremos todo eso. Nos complace compartir con vosotros información adicional sobre el programa, la participación, la estructura del torneo, los premios y las reglas oficiales. Seguid leyendo para conocer más detalles, ¿vale? Esto es como un poco un anticipo, no es que la información sea muy densa, ¿vale? Si alguien quiere información densa, se pone las reglas oficiales, esto es simplemente como un aperitivo de lo que nos vamos a encontrar, ¿vale? Porque hay cosas que hasta tengo dudas yo de ellas y que probablemente nos vayan aclarando con el tiempo. Vale, el mejor jugador de cada país, según las clasificaciones globales de gestos, recibirá una invitación para competir en su equipo. El jugador que en enero quedó el puesto 3 de Europa. Hablo Europa porque yo soy de España. 5 en febrero, 10 en marzo, 1 en abril, ¿vale? Pues ese que mejor rangos, que más puntos ya han obtenido, ya sabéis cómo es todo de los rankings mensuales, pues es el que va a recibir directamente una invitación para ir. Y si quiere, ya ese tendrá el derecho de por sí de ir. Y luego, para completar los equipos, son 4 personas por equipo, la comunidad votará a 3 jugadores adicionales por cada equipo. Los jugadores serán nominados para las votaciones según los puntos de competición de gestos en sus resultados anteriores y su relevancia a la comunidad. O sea, se nominará pues igual a 8 o 10 personas que sean buenos jugando, evidentemente, que tengan relevancia en la comunidad, todo eso. Carrie, haces este vídeo porque quieres ir, nada más lejos de la realidad. No quiero ir. De hecho, espero no salir, seguramente no salga, y si salgo no voy a hacer ninguna campaña para que se me vote. Creo que hay gente más cualificada. Yo ahora mismo no estoy en un buen momento de forma con respecto al gesto, ni me sentiría más incómodo que cómodo. No por no querer representar a mi país, que por supuesto que sí, sino porque creo que no estoy del todo capacitado para hacerlo, ¿vale? O sea, y esa inseguridad de me falta un pelín. Entonces, evidentemente, no hago este vídeo por eso. Que nadie se lleve a error, no hago este vídeo, por favor, votadme. Que entiendo, es lícito que lo haga si de verdad quieres ir. De hecho, si quisiese ir, os diría, por favor, votadme. Pero no es el caso. Simplemente aclara eso. La información sobre las votaciones se anunciará más adelante. Perfecto todo eso. Ya nos irán diciendo quiénes son los candidatos, por qué se han elegido, cómo podéis votarles y todo eso, ¿vale? Como os digo, esto es un aperitivo de lo que nos vamos a encontrar. Falta mucha información, ¿vale? Simplemente para que nos hagamos una idea en la cabeza, una primera idea. Vale, vamos con la estructura del torneo. Los Global Games se desarrollará a lo largo de varias fases. Primero, la fase de clasificación. Y luego, la fase final de los Global Games, ¿vale? Vamos con la fase de clasificación. El formato para la fase, tanto la 1, la 2 y la 3, será el siguiente. Las tres fases tendrán un formato de clase contra clase al mejor de 5. Con nueve clases únicas por equipo. ¿Qué significa esto? Que no puede haber dos mazos de druida, ¿vale? Serán al mejor de 5, o sea, el que llegue a 3, como se vienen haciendo en los torneos en general. Y con nueve clases únicas por equipo. No puede haber dos mazos de druida, no puede haber dos mazos de cazador. Hasta ahí, bien, ok. Me parece muy interesante el siguiente punto. Cada jugador del equipo podrá jugar con dos clases. O sea, Pedro me va a representar con el cazador y el guerrero. Miguel con el druida y el chamán. Me parece esto la hostia. O sea, cada jugador se especializa en las dos clases que mejor se le dé. Esto me parece muy, 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 muy bonito, ¿vale? Porque vamos a ver el chamán de Pedro contra el druida de Ian, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Y eso va a estar guapísimo, ¿vale? Un enfrentamiento a España, por ejemplo, a Estados Unidos. Ya os digo, por poneros dos nombres al azar. Y me parece que puede estar muy, 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 muy bonito eso, ¿vale? Este punto me encanta. Cada jugador del equipo podrá jugar con dos clases. Me encanta, de verdad, ¿eh? Que se seleccione así dos clases para cada jugador. ¿Qué pasa con esto? Dos por cuatro, ocho. Queda una clase libre. La novena clase será designada como mazo estrella. Y podrá utilizarse para la quinta partida en lugar de los mazos que no haya elegido antes el jugador estrella. El jugador estrella no sé quién es. Si lo elige, no lo especifica el artículo. No sé si lo elige el equipo. O es el jugador este del que nos hablaba antes que se elegía automáticamente por rango. Pero bueno, ese jugador tendrá derecho a un mazo estrella. O sea, un tercer mazo. A una tercera clase. Y podrá utilizarlo en la quinta partida, ¿vale? En lugar de los mazos que no se haya utilizado antes. Solo en la partida, por así decir, definitiva. ¿Vale? Como mazo comodín, podríamos decir. Por cierto, si alguien quiere más información, yo os digo. Las reglas oficiales. A mí me da una pereza increíble leerme todo eso. Es que es un PDF de la leche, ¿vale? En inglés, de 34 páginas. Vale, tampoco es que sea mucho. Pero yo prefiero leerlo así como aperitivo y hacerme una idea global. Que creo que es lo que queréis la mayoría también. Bueno, fase 1. Los 48 equipos participantes formarán parte de uno de los 8 grupos. ¿Vale? Nos dimos en 8 grupos. Que esto está muy bien. Me gustan mucho el rollo los grupos. Porque un enfrentamiento directo es que puede ser una locura eso, ¿sabéis? Por grupos muchísimo mejor. Que se conformarán según los puntos de competición de gesto en totales de su país en la temporada de invierno. Bueno, lo del enfrentamiento directo es que no quiero que, por ejemplo, Chile, que tiene una representación buenísima, imaginémonos, se enfrente a Taiwán. Y de repente Taiwán, por cualquier cosa, que no estoy diciendo que Taiwán sea malo, simplemente por poner un ejemplo de un país, Taiwán de repente le gana. Porque se ha dado así, porque han hecho tres partidas de mala curva para Chile, entonces Chile se va a la mierda. Pues esto no sería justo, ¿no? Pero prefiero mucho antes los 8 grupos que si Taiwán gana Chile, ole sus huevos, pero no será totalmente definitivo. Simplemente ayudará. Y serán, pues, más, ¿no? Más equilibrado, yo creo, ¿no? Menos aleatorio quien pasa. Y bueno, pues estos grupos se formarán según la clasificación de cada país en la competición, ¿vale? O sea que esto es, pues ya os digo, según los puntos mensuales y todo eso de cada país. Cada grupo de seis equipos competirá... Esperad. Sí, ocho grupos de seis equipos. 6x8, 48. Por internet, en enfrentamientos únicos. O sea, son seis equipos en ocho grupos. No sé si antes lo he dicho al revés, pero bueno. Pasarán los tres primeros, ¿vale? Eso es lo más importante. Compiten todos contra todos, enfrentamientos únicos. O sea, para los que seáis en el fútbol, sin ida y vuelta, ¿vale? O sea, simplemente va a haber cinco enfrentamientos. Me parece correcto, porque si no sería igual hacerlo un poco alargado, no sé qué. Pues todos contra todos y los tres mejores equipos a la fase 2. Esto, ya os digo, es desde casa, en internet. O sea, evidentemente no hay que hacer viajes ni nada. Simplemente desde casita. Fase 2. Los 24 equipos restantes se repartirán entre seis grupos, que se conformarán según los puntos de competición de gestos totales de su país en la temporada de primavera. O sea que, de los 24 que pasen, se harán los grupos de la misma manera que se hicieron antes con los 48, ¿vale? Los seis grupos. De la misma manera, por ranking, simplemente. Cada grupo de cuatro equipos, ahora hablamos de grupos de cuatro equipos, seis grupos de cuatro equipos, volverán a competir en enfrentamientos únicos todos contra todos. Aquí, ¿qué pasa? Que igual hay un equipo bueno que queda tercero, ¿sabéis? Entonces, para rescatar esto, hacen como una especie de repesca, ¿vale? Los cuatro mejores terceros que se hicieran por desempate. Imagino que será como un enfrentamiento entre terceros porque dice que se hicieran por desempate. Si fuesen los que más puntos han obtenido, ¿sabéis lo que os digo? Que a veces en este tipo de torneo lo que se hace es los terceros con más puntos pasan. No, pues en este caso dice que se hicieran por desempate. Yo entiendo que esto significa que se enfrentarán los terceros entre sí y los que ganen se les dará la oportunidad de pasar, ¿vale? Como una última oportunidad para esos que han quedado terceros. Los cuartos se dan fuera y los primeros y segundos pasan automáticamente. Todo genial. Fase 3, los 16 equipos restantes se enfrentarán en un cuadro de eliminación directa. Aquí ya viene el miedo, ¿vale? Porque, ojo, eliminación directa. Los cuatro mejores equipos pasan a la fase final en directo de los Global Games. O sea, los cuatro mejores equipos solo. Claro, como leí los 16 equipos restantes, pensaba que pasaban ocho. Pero no, este punto lo debí leer muy por encima. Solo pasarán cuatro. Pues cuatro me parece poco, ¿eh? Rectifico eso, chicos. Repito, solo pasan cuatro a la fase final. Creo que lo suyo era ocho-dieciséis, gente. Una fase final de ocho... No sé si coincidiréis conmigo, pero cuatro... Joder. Yo creo que nos va a saber a muy poco. Ocho. Ocho, tíos. Me cago en mi vida. Todo iba genial hasta aquí. O sea, a mí todo esto me parecía realmente bonito. A ver, es una opinión personal. Y puede haber gente que diga, mejor cuatro. Porque ya veréis ahora que van a ser largas las eliminatorias. Pero yo creo que ocho era un número ideal. Ideal para la fase final. A ver si lo cambian o algo. Porque me sabe muy poco solo semifinal y final. Es que eso se hace en nada. Eso es, yo qué sé cómo decirlo. Un tris. Nada, nada, nada. Igual se hace también por presupuesto. O sea, es para que haya menos viajes de equipos. Pues ya os digo. Como leí aquí los dieciséis equipos restantes. Pensaba que los dieciséis pasaban ocho. Pero no, son cuatro. O sea, se hacen dos eliminatorias directas. ¿No? De dieciséis a ocho. Y de ocho a cuatro. Entonces nos encontramos ya ahí con los cuatro últimos. Un formato en el que la fase final será igual. Pero al mejor de nueve. ¿Vale? O sea, se utilizarán todas las clases. Las nueve. O sea, las nueve clases están repartidas. Yo os digo. Dos, dos, dos. Igual estrella tres. Y ahí es... Serán largas. Por eso os decía que, hombre. Entiendo que en verdad sí que se va a hacer largo y tal. Pero ocho equipos para mí era ideal. Con dieciséis igual hubiese sido muchos. Es cierto. Para nueve enfrentamientos. Pero, joder. Ocho para mí era precioso. ¿No? A ver quién pasa a semifinales. A ver en qué pasa a final. Y bueno. Los cuatro últimos equipos se enfrentarán en un cuadro de eliminación. Vale. Esto es que se van a enfrentar simplemente en animación directa. Esto es lógico ya. No vamos a hacer un grupo de cuatro ni nada así. Vale. Aquí tenéis los premios. Como os digo. No son muy grandes. De hecho. Yo creo que hay torneos de Hearthstone igual. Donde se reparta esta más pasta. 15.000 por jugador. Está bien. ¿Sabéis? ¿Quién no quiere 15.000 dólares? Pero digamos que no es una cosa abusiva. Probablemente si el torneo triunfa. Si tiene mucho seguimiento. Estos premios se incrementen bastante. Y bueno. Lo último que podéis apoyarlo por Facebook y Twitter. Nada más. Me parecía muy interesante la idea. Me parece genial. 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 Todo. O sea. Todo lo que leí. Que la fase primera sean por grupos. Todo eso. Salvo cuatro equipos. Quizás ocho. Quizás ocho. Creo que lo haría bonito. No sé si coincidís conmigo. ¿No? Quizás ocho. 16 igual es un poco excesivo. Pero ocho para mí era precioso. Por un enfrentamiento. A ver quién está en semifinal. Luego un enfrentamiento. Me parecía precioso. Chicos. Creo que lo podemos haber disfrutado. Una auténtica burrada. Aún así. Está muy bien. Apoyo mucho esta idea. La valoro mucho. Ánimo y votad a los que queráis que deben participar. Yo os digo. Yo no me siento preparado. Estaría un poco inseguro. Creo que os podéis poner en mi piel. Casi como si cualquiera de vosotros que me está escuchando. Pues dice. Yo también me sentiría inseguro. Que no. Que igual hay aquí escuchándome un chileno que es la leche. O un argentino que es la leche. Y ese. Pues le animo a que participen. O intente participar. Y si le votan. Genial. Pero en general. Yo siento una inseguridad muy grande. Una inseguridad muy grande. A día de hoy. Porque encima estoy un poco rayado con el Hearthstone. Como sabéis los que me seguís. Entonces dicho esto. Dos cosillas. Una. Va a haber vídeo esta tarde. Va a haber guía. Se va a anunciar el ganador del sorteo. En este momento no lo sé. Pero a la tarde. Sí que ya lo hablaré con Nakon y tal. Y veremos quién es el ganador del sorteo. Y luego. Deciros también. Que estoy un poco rayado con el tema del Canary y del Hearthstone. ¿Vale? Creo que me he impuesto demasiadas cosas que no me debía haber impuesto. Yo soy un poco pájaro libre. Y he intentado traeros un vídeo cada dos días. A la misma hora. Ta ta ta. Ta ta ta. Lo de las estadísticas es una imposición más. Pero a día de hoy no me molesta. ¿Sabéis? Es una cosa que me hace todavía ser más autoexigente conmigo mismo. Y yo creo que las estadísticas lo voy a dejar. Creo que está bien. Porque nos refleja también muy bien contra qué van los mazos. Y no. Sobre todo por eso. Pero sí que creo que los horarios. Y de cuándo voy a subir un mazo lo voy a quitar. ¿Vale? Yo sé que como consumidor de YouTube. Es muy importante. Pues un vídeo cada dos días. A las 8 de la tarde. Estoy contento. Voy a ir al canal de Carrie. Que ya ha subido el vídeo. Que era lo que yo pretendí. Y lo intenté de verdad. Y lo intenté. Pero creo que he fracasado en eso. ¿Vale? Creo que no estoy hecho para eso. Creo que lo mejor que puedo hacer. Y creo que me va a dar mucha libertad. Es que me siento un poco. ¿Cómo decir? Presionado. ¿Vale? Para los vídeos. Y no quiero eso. Ya sabéis que yo si esto lo hago. Es por pasármelo bien en principio. Y luego todo lo que venga. Bienvenido sea. Pero creo que me estoy faltando un poquito a eso. Con todas estas cosas. Que al final estoy dejando de lado. Casi lo más importante para mí. Que es eso. Pasármelo bien. Y de hecho creo que cuando yo me lo paso bien. Es cuando mejor os lo paséis vosotros. Viendo los vídeos. Entonces voy a quitar esa rigidez. Que me estoy imponiendo. Sobre todo en tema horarios. Voy a subir vídeos. Sencillamente cuando encuentre un mazo. Cuando pueda. ¿Vale? Porque si no al final. Pues te sientes muy presionado. Tienes que encontrar un mazo. No sé qué. Entonces igual va a haber dos días seguidos. En los que subo vídeo. E igual se pasan tres días sin que suba. ¿Vale? No quiero daros cosas fijas. Las horas sí que intentaré que sea. Pues sobre las ocho española. Sobre las nueve. Sobre las siete. ¿Vale? Para que tengáis una idea. Pero lo siento. He fracasado en eso. ¿Vale? He intentado ponerme unos horarios. Tal. Pero al final. Soy pájaro libre. Y no puedo hacer eso. No sé cómo explicarlo. En la jaula. Intento escapar al final. Y si me quedo en la jaula. Me amargo. Entonces. Eso es lo que quiero deciros. Y eso. Para que la gente. No esté esperando un vídeo. Que no va a llegar. Y he fracasado en ese sentido. ¿Vale? Triste por un lado. Pero contento por otro. Aceptar la realidad. De lo que hay. Y creo que va a repercutir bien. O sea. Si no. No lo haría. Si yo pienso que es para mal. No lo haría. Pero creo que ahora mismo estoy. En un estado. En los vídeos. Que no es el mío. Es que no es el mío. Es que yo no soy así. Estoy demasiado rayado. Demasiado serio. ¿Sabéis? Y no es mi estado. Entonces. Quiero corregir eso. También es verdad que he estado. Exámenes. Tengo que dedicarle tiempo a esto. Y como que si subo mucho una cosa. Otra baja. ¿Vale? Y por ejemplo. Si he tenido que subir en exámenes. Pues igual en Jester. Me baja un poco. Y me sabe mal. Porque eso ha coincidido con mucha gente nueva. Que habéis entrado. Con la movía que hizo Dam. Porque me habéis conocido. Por muchísimas cosas. Tíos. Y me siento mal. De que no esté realizando mi mejor nivel. De verdad. Me siento fatal. 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 Entonces. Quiero hacerlo bien. Quiero volver a divertirme. Hace bastante que no os traigo una intro también. Precisamente por esto. Porque tengo mucha presión encima. Me la voy a quitar. Y simplemente divertirnos. ¿Vale chicos? En cuanto encuentro un mazo. Lo traigo. Eso lo doy por seguro. Pero no me voy a poner una rigidez. Porque ahí si no encuentro un mazo en dos días. ¿Sabéis? ¿Qué pasa? Entonces. ¿Tengo que inventármelo? No. No tengo que inventármelo. ¿Sabéis? La cuestión es que yo haga esto. Por otras cosas. Esto no puede ser algo que se lleve horarios. Simplemente eso chicos. No puede ser. Al menos para mí. Si alguien puede hacerlo. O lee sus huevos. Yo no puedo. Así que desisto. Y así es todo lo de los horarios. Nada más. Nos vemos esta tarde. Que sí que tengo un vídeo. Sé que mazo voy a traer. Y además es una nueva idea para el canal. Una idea para el primer día de cada mes. Que voy a intentar traeros. ¿Vale? Igual que a final de mes suelo traeros. Tops. Cosas de coña. No sé qué. Pues voy a intentar traeros. Una idea nueva para el primer día de cada mes. A ver. A ver si os gusta la idea que he tenido. ¿Vale? Venga. Nos vemos esta tarde. 20 22 20 22